Ok, while we wait for the hours, Iván, ¿tú tienes una pregunta? No, creo que no. Creo que ya está muy claro este diapositivo. Ok. Déjame preguntar entonces a ti. ¿Pudiera existir otra razón por qué se absorben la luz tan fuertemente? Porque todas estas moléculas tienen una, digamos, sección eficaz de absorción muy grande. Casi como clorofila tiene hoy en día para visible. Muchas de estas moléculas también tienen una absorción coeficiente, absorción muy alta. ¿Pudiera? ¿Había existido otra razón para absorber tanto la luz al origen de la vida? Si no fuera para disipar, ¿pudieras imaginar otra posibilidad? Iván, ¿tienes que ponerte un micrófono? ¿Tienes que ponerte un micrófono? No, de otra razón, digamos, biológica, cualquiera. Yo estoy diciendo que las moléculas se estaban absorbiendo aquí fuertemente porque eran pigmentos diseñados, justamente diseñados para absorber y disipar. Porque esa es la función termodinámica. Los procesos irreversibles, todos igual, todos los sistemas disipativos están diseñados a absorber y disipar. Pero pudiera existir otra razón. Los biólogos, de hecho, tienen algunos. Ok, déjame decirte. Los biólogos creen que se absorben y disipan rápidamente para evitar que esta luz les hace daño. Eso es lo que dicen. Porque si se disipan tan rápido, las moléculas no tienen oportunidad para otras reacciones químicas, para cambiarles todavía en otras moléculas. Entonces, ellos creen que las moléculas fueran evolucionados o seleccionados así para absorber y disipar, para que no les hace daño la luz ultravioleta. Eso es lo que dicen los biólogos. Entonces, los biólogos están de acuerdo que había luz en este rango que estaban entrando y que esta luz estaba llegando a la superficie y que las moléculas absorbían bastante fuerte esta luz. Y su razón era, pues, si lo absorben, pero disipan rápidamente, como muchos lo hacen, entonces no hay probabilidad que va a haber otras reacciones fotoquímicas y por eso van a quedarse más estables bajo esta luz. Entonces, esa es su otra razón. Pero hay problemas aquí, ¿por qué? ¿Por qué desarrollar un sistema tan complejo como un intersección cónica para disipar la luz en calor? Cuando hay otras técnicas mucho más fáciles como reflejo o no absorber, voy a tener esas moléculas en una sección eficaz muy pequeña en esta región. No tendrían que absorber la luz por fuerzas. Entonces, como el argumento de los biólogos se pueden mostrar que no tenía mucha razón, mucho sentido su explicación, porque es muy fácil por moléculas no absorber en este rango. Entonces, si la molécula no se absorbe en este rango, no va a ser, este, al, 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 al merced o al, en, en problemas por esta luz en el UVC. No, entonces, para absorber y disipar tiene que producir un sistema bastante complejo. Pero nada más para decirte que sí hay otras teorías de por qué esas moléculas se absorben tan fuertemente en este rango. Andrés, ¿tú tienes una pregunta aquí? Sí, yo tengo la duda. Creo que es un poco parecida. Ya sabemos que llegaba esta luz y que había moléculas precursoras fundamentales. Y después sabemos que están estas, este, como moléculas fundamentales, pero más complejas que absorben justamente esta parte del espectro que había en ese entonces. Pero entonces, o sea, como, ¿qué fue antes? O sea, ¿fue este, fue esta luz la que hizo que se complexificaran las moléculas y obtuvimos estas moléculas fundamentales para la vida? ¿O ya estaban ahí y justo recibieron la luz que necesitaban para...? No, 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 no estaban ahí. De hecho, es el punto, es que había moléculas precursoras más sencillas, como el agua, como cianuro de hidrógeno. Había estas moléculas más sencillas en principio de la vida. Y este, la luz ultravioleta se formó a partir de estas moléculas sencillas, estas moléculas más complejas que absorbían mejor que los precursores en este rango. Y este paso justamente porque son estructuras que fueran formadas por la luz ultravioleta para disipar esta luz ultravioleta. Exactamente como un huracán está formado espontáneamente para disipar el gradiente de temperatura sobre el sistema. Pero es, es el gradiente de temperatura que forma el huracán. Y es, es el potencial de luz que forma estas moléculas. Tenemos las precursoras que no son tan eficaces para disipar este potencial UV que reciben. Exacto. Y ese mismo potencial UV que reciben para buscar optimizar la disipación o hacerla más eficaz. Con estas moléculas precursoras forma estas moléculas fundamentales para la vida. Exacto, exacto. Y estas moléculas fundamentales eran en este entonces puramente, solamente pigmentos. El que estaban absorbiendo no tenía su, su, digamos, su tarea en el ácido nucleico, ¿no? En los DNAs, la RNA, todavía no existían en el principio. Estos nada más eran como pigmentos. Aunque hoy en día tienen otros características, o más bien los características, no han cambiado mucho, pero sí lo que tienen es otras funciones para la vida. Como los ácidos nucleicos, hoy en día se utilizan para guardar la información del organismo. Y ya no son pigmentos. Porque la luz no, ya no entra, la superficie de la tierra. Claro, pero aún se formaron para disipar este potencial y eventualmente dejó de llegar, ¿no? Sí, se dejó de llegar, pero estas moléculas luego adoptaron otras funciones que permitieran que la nueva vida pudiera disipar ya en el visible y en el UVA y UVB y en el visible. Entonces, estas moléculas que fueron producidas en el visible, permitieron estos caminos biosintéticos complejas que permitieran la producción de pigmentos en el visible que tenemos hoy en día como clorofila y los carotenoides. Entonces, si fueran como los moléculas fundamentales, porque estaban en todos los dominios de la vida, pero que eran en este entonces puramente pigmentos. Y eran, o si quieres, mejor piénsalo como si fueran cada uno como un huracán pequeño, microscópica. ¿Ok? Ok. Adrián, ¿tienes una pregunta aquí? Ah, pues, una pequeña dudilla, este, justamente, o sea, por cómo se ve en la gráfica, entonces, mi pregunta es si algún ha llegado, este, se tienen pruebas de que haya existido algún pigmento del UVB. O sea, porque justamente se ve que aquí no hay ninguno, a partir de la absorción de los aldeídos, ¿no? Pero no sé si se haya llegado a formar algún UVB, o sea, es más o menos. Sí hay. Sí hay. De hecho, estos creemos aparecieran más tarde porque la luz en este rango, en el UVB, no tiene energía suficiente para romper un enlace covalente. De hecho, sí tiene un poquito, hay probabilidad que sí se puede causar un rompimiento y un reformación. Pero este, pero la probabilidad está baja. Pero se puede utilizar esta luz en el UVB para otros caminos biosintéticos más complejos. Mientras que la vida estaba evolucionando, se aprovechó esta luz en el UVB, que en principio no estaba llegando por los aldeídos. Pero si ves en el espectro anterior, el amarillo que es hoy en día, se llegó un poco más, ¿no? En el UVB. En este espectro aquí se ve. Entonces, con más tiempo, la vida pudiera también aprovechar un poco de la luz en el UVB. Ok. Pero igual, principalmente porque en el UVB no había energía suficiente para romper enlaces covalentes, particularmente los enlaces dobles covalentes. Esos son muy fuertes y necesitan como 4.5 electron volts, que es más o menos alrededor de 260 nanómetros. Entonces, hay probabilidad que se puede romper y reformar los enlaces sencillos covalentes, pero la probabilidad está muy baja. Y no hay ninguna probabilidad que se puede romper enlaces dobles covalentes. Y por esa razón creemos que, bueno, también no había luz llegando en ese entonces al orden de la vida. Entonces, era imposible aprovechar esta luz. Solamente pocos botones llegaban. Pero aparte de esta, como no era luz muy, de todo modo, es muy útil para formar nuevas moléculas, ¿no? Ok. Entonces, vamos al siguiente. Yo te quería preguntar. Sí, Iván. Bueno, primero, creo que para servir a hablar un poco que por pigmentos nos referimos a moléculas que absorben luz. Por si alguien no lo tenía un poco claro. A ver, pero otra vez no entendí la pregunta. No, primero quiero aclarar esa parte, que un pigmento es una molécula que absorbe luz. Ah, sí. Ok. Porque creo que tal vez no lo tenía muy claro. Ok, sí. Cuando decimos que el ADN al inicio nada más era un pigmento es eso, que solo absorbe luz, no hace las funciones que hace en la actualidad. Ajá. Sí. Sí, es cierto. Se llama pigmento si se absorbe la luz, pero no solamente absorbe la luz, pero absorbe fuertemente la luz. Es decir, que tiene una sección eficaz de absorción de luz muy fuerte. Muchos biólogos limitan el nombre de pigmentos y de hecho tuvimos problemas con algunos revisores de nuestros artículos llamarlos pigmentos. Pero no vemos el problema si estamos diciendo que actúan igualmente que los pigmentos hoy en día. Actúan igualmente y en principio la vida, pero en el luz UVC. Entonces absorbieron fuertemente la luz. No solamente tenía un sección eficaz pequeño, pero grande. Y además muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tenían una intersección crónica que permitía que esta luz que se absorbía y se excitaba la molécula electrónicamente, esta energía se pudiera disipar en calor a partir de esta intersección crónica. Entonces ese que se llama pigmentos, los que absorben fuertemente y disipan esta luz en calor rápidamente. Bueno, esa es una parte y la otra que sí te quiero preguntar es, bueno, cuando estamos hablando de la absorción de las moléculas, nos referimos a que está la molécula, incide un fotón en la molécula y este fotón, bueno, excita la parte electrónica de la molécula. Sí. O sea, bueno, en estos análisis que nos presentas, esta excitación de la parte electrónica es lo único importante u otro tipo de, bueno, cuando se absorbe la luz puede influir en otros grados de libertad como en la traslación o en el movimiento de la molécula. ¿O eso no es relevante para, para la microestructuración de esta? Pues les voy a dar un ejemplo de la microestructuración de adenina. Y se ve que mientras que empezamos con cianuro de hidrógeno, como cinco moléculas, y este en etapas se produce luego adenina, que es aquí ahorita, es la adenina absorbe 260. Pero vemos que en principio, este proceso o esta reacción fotoquímica, en principio, la molécula absorbe aquí en el UVB, ¿no? Y luego en el UVA y luego aquí en el UVC y luego aquí justo en el pico, es la adenina. Al final tenemos adenina. Vamos a ver esta. Entonces, este, cuando la molécula absorbe un fotón y si es en el rango suficientemente importante, como en este rango UVC, se puede convertir en otra molécula. Y entonces la anilla se va en las enlaces covalentes, pueden cambiar los enlaces covalentes y no en calor. Pero una vez que tiene, es el intersección cónica, entonces sí es difícil que aunque se absorba un fotón, absorbe muchos fotones, es difícil que pase una reacción fotoquímica porque el sistema se disipa tan rápido al estado base. Y normalmente las reacciones fotoquímicas ocurren en el estado excitado de una molécula. Entonces, este, por el tan rápido es en donde se disipa en calor, ya no hay reacciones fotoquímicas posibles. Entonces la molécula ya no se cambia siquiera como es, como un pigmento, ¿no? Entonces así se llaman estos pigmentos que están realmente robustos a la luz o fibrileta. Ya no les cambia. Ok, pero te voy a dar este notroacetato. El proceso de reacción fotoquímica de cianuro de hidrógeno hacia adenina. Ok. Bueno, ahorita vamos al siguiente acetato. Bueno, entonces, we are looking at two classes of dissipative structures. The first class are equilibrium structures, and these are obtained by minimization of thermodynamic potential. For example, the Gibbs potential, which is the thermodynamic potential for constant temperature and pressure. And these equilibrium structures are, for example, crystalline structures, and the solar system is another example. With the force of gravity, it's an equilibrium structure. But there are other non-equilibrium structures. This is the second class of structures in nature. And these are obtained by the optimization of dissipation. So it's not really the maximization, but just the optimization towards the maximization of dissipation. And some of these structures, well, the familiar examples are the hurricanes, which are dissipating a temperature gradient over the system. And the Bernard cells, which are convection cells, and these are dissipating also a temperature gradient. You'll see the Bernard cell in a little while. I'll give you an example. And the Belusov-Sabotinsky reactions, como dijo Andres, as Andres, or Adrian, I think Adrian said, no, that we can also dissipate other potentials, thermodynamic potentials. And one of those other thermodynamic potentials is the chemical potential. And so this is the case of dissipation of chemical potentials. So we have chemicals coming in, which are the reactants, and then chemicals going out, which are the products. And in the meantime, we have this production of structure, different regions corresponding to different chemical reactions occurring within the system. This is called the Belusov-Sabotinsky reactor system. And if you haven't already, you should look that up on Wikipedia. They have a very good article on Belusov-Sabotinsky, including videos, because not only do they form patterns in space, but also in time. So there's a changing. These patterns are changing, and they actually look like they're living. But it's really only a dissipative structure. It's using chemical reactions to dissipate the chemical potential of the incoming chemicals compared to the outgoing chemicals. So we are saying that RNA and DNA and these fundamental molecules of life were also formed in the same way as also a dissipative structure, just like these other structures, which are formed here. And this we call microscopic dissipative structure. Okay, in Spanish, so there are two types of structures in natural nature. One, which is called structures of equilibrium, which are formed by the minimization of a potential thermodynamics, like the potential Gibbs, which is the temperature and the pressure constant. And some of these examples are the crystalline structures of the solar system, which is also a structure of equilibrium, based on the attraction of gravity. Pero también existen estas otras estructuras que se llaman estructuras de no equilibrio o estructuras disipativas que forman debido a la optimización de disipación y uno de estos conocemos es el americano que está disipando el variante de temperatura y las celdas de Bernard, las celdas de convección que también disipan variante de temperatura y el sistema reactivo de Belusov-Zabutinsky que está disipando potenciales químicas. Entonces en este caso tenemos químicas con potencia química que entra al sistema y químicas con otra potencia química que sale del sistema y aquí adentro estamos bajando esta potencia química y esta causa que hay simetrías, se forman regiones en donde distintas reacciones están ocurriendo dando distintos colores formando patrones y estos patrones no son solamente estáticos pero también cambian el tiempo. Entonces ese es rompimiento de simetría en tanto espacio y tiempo que es exactamente qué es la vida. De hecho estos sistemas de Belusov-Zabutinsky parecen que son vivos y en conferencias lo han presentado y la pregunta principal es ¿está vivo este sistema? pero no, no está vivo como conocemos la vida, es un sistema disipativo, pero la verdad la vida también es un sistema disipativo entonces sí hay mucha similaridad. Y entonces nuestro propósito principal es que las moléculas fundamentales, la vida como el ADN y el RNA fueron formados disipativamente igual que estas estructuras para absorber fotones en el otro vialeta y disiparlo en calor. Ok, unas preguntas, Adrián. ¿Cómo se llamaba la estructura del medio? ¿Esta? ¿Esta? Ajá. La abajo. La abajo. La abajo se llama Belusov-Zabutinsky Reactor System. Se meten como 10 químicos distintos, no me recuerdo los nombres, lo puedo buscarlo en Wikipedia, pero se entran al sistema y salen al sistema. O puede ser que nada más están ahí con condiciones iniciales y lo dejan al sistema llegar a su equilibrio. Pero si quieren verlos como están moviendo, que cambia en tiempo, entonces necesita una entrada de químicos y una salida de químicos, de productos. Y se ve que estos están como moviendo, cambiando sus formas en tiempo, en espacio. Ok. Ese se llama Belusov-Zabutinsky. Sabon, 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 Tinsky. Sabotinsky. Z, Z, A, B, O, T, A, Y. Ah, no, perdón, S, K, Y, Y, Sabotinsky. Espérame. Ok. Ok. Z, perdón, Z, H, A, B, O, T, I, N, S, K, Y, Sabotinsky. Es un ruso. Sí, justo por el Tinsky, ¿no? Es que, este. O si buscas nada más estructuras disipativas, vas a encontrarlo. Es como uno de los comunes. Y otra, entonces, técnicamente, para una definición a partir de la vida como estructuras disipativas, esa estructura estaría viva, ¿no? O sea, es lo que está dando a entender. Pero no, otra vez que a partir de vida es que. Ajá, o sea, de tomando el enfoque de definir la vida como una estructura disipativa. Ajá. Esa estructura que, este, de Sabon, Sabotinsky, estaría viva, ¿no? Sí, se puede decir. Aunque están, la vida disipan, en general, también, no solo la potencia luz, pero también potenciales químicas. De hecho, en nuestros cuerpos tenemos relos biológicas. Y estos relos biológicas son exactamente como el reacción Sabotinsky, que tienes atractores cíclicas, que vas a conocer esto si estudias sistemas complejos, pero son dinámicas permisibles en estos sistemas, en donde no son sistemas aislados, son sistemas abiertos a energía y masa. Entonces, esos sistemas pueden, este, formar estructuras disipativas, patrones, y pueden tener en tiempo también rompimiento de simetría en ciclos. Puedes tener ciclos, por ejemplo, en tiempo, y eso es que tenemos en nuestros cuerpos. Entonces, son básicamente reacciones que están disipando potenciales químicas que llegan a un ciclo, así. Entonces, sí, se puede decir que es una forma de la vida. Ok. Pero entonces tienes que ir más allá y decir, cualquier proceso irreversible es vida. Como el viento, también el viento está disipando ingredientes de temperatura entre regiones calientes y regiones fríos. Entonces, aparece un viento para optimizar la disipación de este corriente de temperatura entre estos dos regiones. Entonces, es el viento, puede decir que es vida también. Pero claro, son clases distintas. Ajá. Los biólogos no les gusta que lo dices así, que son vida. Yo creo que te miran feo, ¿no? Sí, sí, entonces, mejor lo decimos que es un subconjunto de los sistemas disipativos, es la vida. Y hay varias distintas formas. Las celdas de Bernard, por ejemplo, aparecen en el superficie del sol. Entonces, esas celdas de convección también están muy comunes en la naturaleza. Ok. Y Andrés, una pregunta aquí. Tienes que abrir tu micrófono. ¿No? Ah, ya. Igual sobre estas estructuras. Una pregunta, Andrés. ¿Es todo entendible aquí? Se puede disipar. Es que tú, se escucha muy baja tu voz. Ah. En este caso, puede ser o la energía libre de GIFs o. A ver, más fuerte, porque sí, tu voz está muy baja. Andrés, puedes repetirlo, pero más fuerte. Este, quería preguntar si además de disipar el potencial de la energía de GIFs libre y el potencial químico, o sea, también puede haber estructuras disipativas como más complejas, ¿no? Que por una parte disipen energía libre y potencial químico, pero también. Ajá. Pues sí. Hay otro tipo de potencial. Ajá. De termodinámico, ¿no? Este. Sí. Sí, sí, de hecho, lo que es interesante aquí es que, nos van a tirar otra vez, pero lo que es interesante aquí es que los sistemas disipativos pueden acoplarse a otros sistemas disipativos. Por ejemplo, ahorita tenemos la vida acoplándose con el ciclo de agua y va por transpiración en las hojas, fomenta el ciclo de agua. Ok. Y entonces, este, se pueden acoplar por varias maneras, distintos potenciales químicas. Normalmente, no solamente hay un potencial químico sobre el sistema. Hay muchos potenciales químicos generalizados sobre el sistema, como gradientes de temperatura pueden coexistir con gradientes de masa, por ejemplo, que es un potencial químico. O pueden coexistir con el, el, el gradiente de fotones. Por ejemplo, en las plantas tenemos potencia química y lo, se utilizan para hacer los, ah, moléculas por caminos biosintéticas en las plantas. Y también tenemos el, la luz de afuera que se acopla. Entonces, muy buena pregunta. O sea, si hay muchos, ah, potenciales químicos que pueden coexistir en el mismo sistema. O el sistema puede ser acoplados, porque son sistemas abiertos. Entonces, estos lo dejan acoplarse a otros sistemas externos. Oiga, jóvenes, creo que nos van a tirar, eh, muy pronto. Esta vez vamos a dejarlo por la siguiente clase, ¿no? Están de acuerdo que seguimos en la siguiente clase y lo dejamos cuando nos tiramos. Dejamos así para hoy, ¿no? ¿Les parece o quieres que siguen? Si quieren, yo puedo seguir. ¿Qué pareces, Iván? Pues yo me tendría que retirar en unos 15 minutos a más tardar. Ok. Entonces, por mí estaría bien que. Ok, claro. Entonces, entonces mejor seguimos el, el día siguiente, ¿no? Voy a seguir hasta que nos tiramos, pero cuando ya tiramos, ya dejamos por, por, si, la siguiente web, ¿no? Y este, el siguiente web, vamos a empezar a las cuatro. ¿Les parece mejor que cuatro y media? Ok. Adrián, ¿está bien contigo? Sí, 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 está bien. Está bien. Ok. Bueno, entonces, ahorita voy a describir estas estructuras anticipativas macroscópicas. Y el ejemplo que voy a utilizar es el sistema de Barnard. The cell does the convection on the Barnard. Y how do you form this system of Barnard cells? Well, you have a liquid between two plates. A hot lower plate and a cold upper plate and a liquid between them under the acceleration of gravity. Now, as long as the temperature gradient formed by these two plates is not too high, too great, then we get this situation where we have only conduction. So heat is being conducted by the molecules, which are vibrating. They're vibrating very rapidly at the bottom and slowly at the top. We have a conduction. We have movement. We have molecules hitting other molecules and causing vibration until the heat flowing through conduction from the bottom plate to the top plate. But that gives us a homogeneous system. So looking from above, looking at this system from above here, we would see just a liquid without any form. But as soon as we increase the gradient of temperature beyond a certain value, which depends on its Rayleigh number, this Rayleigh number depends on some of the characteristics like the acceleration of gravity, the heat conductivity, the viscosity, and the coefficient of expansion, thermal expansion of the liquid. And these are the two temperature differences, the temperature gradient of the system and the size of the system. Now, once the temperature gradient, for example, if we keep the other parameters constant and just increase the temperature gradient, then at a certain point, we all of a sudden get the formation of these cells, which are called Bernard cells. So we get the formation of structure. So these are dissipative structures. And what are they doing? They're doing exactly the same thing as the conduction. They are bringing hot material up to the surface where it's being cooled off and then going down. And they're increasing the flow of heat from the hot plate to the cold plate. So it's like conduction, but it's called convection. These are the convection cells. And these are the cells that you see on the surface of the sun. We also have a region in the sun, which is basically convection cells. So this is the Bernard system, a dissipative system. And actually, this system has two stationary states. Stationary state is when you leave the system for a period of time. It comes to a stationary state. If this temperature gradient is fixed, that means if we have a big reservoir of temperature at a hot temperature and a big reservoir at a cold temperature, then we assume that the temperature is not really changing between these two, although we do have a flow of heat. So these are actually infinitely large reservoirs of temperature. Then the system will come to a stationary state, which are these Bernard cells. These are dissipative structures. But we can have two types of Bernard cells. We can have Bernard cells in which the liquid, the hot liquid, is coming up in the center of the cell, cooling off at the surface, and then going down around the edges. So we can have a flow of liquid in this manner. But we can also have the hot liquid coming up around the edges and flowing down in the center of the cell. So there are two stationary states allowed. And why do we have two stationary states? Well, basically because the system at this temperature gradient, the large temperature gradient, goes into a nonlinear machine. And you know, if you have nonlinear equations describing the dynamics, then you can have more than one solution. Now, if you have a quadratic equation, you can have two solutions. So it's the same idea, basically, in these dynamical equations. When they are nonlinear, we can have more than one solution. So then what we have is really like this bifurcation diagram. So we have first the system, which is only conducting. This is the entropy production as a function of some parameter, which could be, in this case, the gradient of the temperature. So as we increase the gradient of the temperature, we have just conduction. So we have a certain entropy production. And then at some point, when we reach the Rayleigh number, all of a sudden, we get two stationary states, one with the hot liquid coming up in the center and one with the hot liquid coming up around the edges. So that's, schematically, we draw that by having these two different states here. And they are not at the same entropy production. Actually, the one which is more effective in causing a heat flow or producing entropy or dissipating is the one in which the hot liquid is coming up in the center of the cell, cooling off at the top and then going down around the edges. That's more dissipative than the other one where the hot liquid comes up through the sides of the cell. So we have two different entropy productions, two different types of cells. They look the same, but they are actually different, you know, and they have different entropy production. So the question is, which one does nature take? Which one of these states would you most likely find the system? Well, you can find the system in either of these states, but one has a greater probability. And I think you can guess which one has the greater probability. The one with the greater probability is the one which is greater dissipated, which produces more entropy. Because that's what the second law is. The second law is wants to produce entropy, wants to increase the entropy of the universe. So systems which increase the entropy faster in the universe will be more probable than systems which increase it less rapidly. OK, and the entropy production is just the flow times the force. This is from Prigo machine. So the flow is the flow of heat, and the force is the gradient of one over the temperature. This is, you can call it the gradient of temperature because the gradient of one of the temperature is just the gradient of the temperature over T squared, right? So we can look at it as the gradient of the temperature. So this gives us the entropy production force times flow. And we see that for the case in which the hot liquid is coming up in the center of the convection cell, we get a greater flow of liquid, a greater flow of heat, actually, from the bottom to the top. So that gives us greater entropy production than the other one in which the hot liquid is coming up around the outsides. Okay. Ahorita en español, entonces, esa es estructuración de simpatía. Ya se va a cortar la llamada. Ya se va a cortar, ¿verdad?